Soy Juan Felipe Arango, soy diseñador industrial de la empresa Helio, soy el creativo y el CEO de la empresa. Helio es una compañía que quiere desarrollar tecnología al deporte y así tener mejores resultados en competencias nacionales e internacionales. Actualmente finalizamos la validación del prototipo del ciclismo y luego paralelamente a eso estamos trabajando para la técnica del tenis. La idea es apoyarnos de esta tecnología para seguir desarrollando en nuevos campos del deporte nacional. Yo vi el anuncio de la convocatoria de Cuba TI por internet, me postulé, me escogieron el proyecto, me llamaron. Nos presentamos una serie de eventos que nos enseñaron cómo generar empresa y poder producir ya este proyecto en masa. Helio fue una empresa que está incubando en Cuba TI por intermedio del Ministerio de las TIC. Es importante que el Ministerio y el Gobierno tengan programas en este tipo de iniciativas. El único medio que tiene el país, cierto, de recursos infinitos es la tecnología o los emprendimientos. Nuestra compañía viene apoyando la industria colombiana y por esto hemos apoyado a Helio en estos proyectos disruptivos. Nos interesa mucho el tema de sensores y el tema de IoT, tal cual como lo viene utilizando Helio para temas de ciclismo, golf y otros deportes. Actualmente esta zapatilla lo que nos mejora es la técnica y el rendimiento técnico de los ciclistas. Le pusimos sensores inerciales en la suela y con esto podemos hacer distintos análisis. Nos ayuda a mejorar su rendimiento técnico y así poder tener muchas más oportunidades en el entorno del contexto competitivo. Queremos generar productos no solo en el mercado nacional sino internacional a través de las ciencias y tecnologías del deporte para mejorar el rendimiento de los atletas en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!